Hola chicos, yo me llamo Nuria Rivera, estudié Medicina en la Universidad de Valencia e hice dos MIRES. Uno lo hice el 2018-2019 y el último lo hice el pasado 2021-2022. Ambos con la Academia MIR Asturias en Valencia, el primero lo puedo hacer presencial y el segundo por las circunstancias de la pandemia lo tuve que hacer online. Bueno, un poco para que entendáis mi experiencia, durante el primer MIR yo estaba un poquito desencantada con la carrera, estaba psicológicamente quizás no estaba preparada para enfrentarme a la residencia, así que al final decidí mudarme a otro país y tomarme un año sabático y volví a España con las energías muy recargadas, las pilas súper recargadas para ponerme a estudiar. Y me apunté otra vez al curso MIR Plus, es decir, empecé desde cero como los que estáis ahora en sexto. Os cuento esto porque creo que es importante para que entendáis los motivos por los que elegiría MIR Asturias una tercera vez si hiciera falta y por los que cuando tuve que repetir ni siquiera miré otras alternativas me fui directa a MIR Asturias otra vez. En primer lugar yo elegí la Academia por lo que supongo que la mayoría, yo soy una persona que se beneficia de que le pongan horarios. Pensad que al final en el intensivo se estudian unas 11-12 horas diarias y hay mucho tiempo, ¿qué hago con ese tiempo? Entonces esta Academia te decía pues en cuánto tiempo hacer el test, cuánto tiempo tienes que estudiar y la clase luego. Cosa que me parecía muy importante porque no perdías el contacto con la Academia en ningún momento. Ibas todos los días a clase, cuando lo hice presencial pues hablabas con tus amigos y si no pues estabas viendo a tu profesor que te ponía por las actualizaciones y alguna cosa no la habías estudiado bien en la clase la repasabas, con lo cual me parecía muy importante. Y luego otros aspectos por los que me decidí fueron los simulacros en el sábado, o sea tú el sábado te levantas y solo tienes que hacer el simulacro, puedes repasar si quieres, pero es el simulacro. Se hace el simulacro y se corrige ese mismo día, no tienes que corregírtelo tú con libros, no tienes que dejarlo para la semana siguiente, es decir ese día se hace el simulacro, se corrige y el lunes a otra cosa. Y eso yo creo que me iba a venir bien a nivel psicológico, ya está, sábado de simulacro y ya está. Y luego el servicio psicológico, a priori nadie pretende usar el servicio, pero el hecho de que tengas un apoyo ahí profesional encima especializado en estudiantes MIR, pues me parecía que podía llegar a ser muy importante porque durante la preparación pues hay momentos difíciles, entonces el hecho de tener esa herramienta ahí a un solo clic pues también me hizo decidirme por la academia. Y luego repetí sin dudar por motivos igual un poco más extraños que quizá no encontréis en otros vídeos, pero el primero fue por los tutores, esto claro que no es exclusivo de MIR Asturias pero en mi caso ambos tutores han sabido ver a la persona que había detrás de la estudiante MIR, no solo se fijaban en mi progreso académico sino también en cómo yo me sentía. El primer MIR yo me lo quería sacar porque nunca sabes lo que puede pasar y mi tutor eso lo vio y me animó a seguir estudiando a pesar de la dificultad que tenía pero sin forzarme, diciéndome siempre que si necesitaba descansar que lo hiciera pero que no me rindiera y yo creo que fue mi principal apoyo en ese MIR. Y en este último también, mi tutor pues me daba caña cuando veía que igual estaba un poco más flojeando o me animaba en los momentos que igual yo creía que no iba a ser capaz de sacar plaza o que no iba a poder, pues me animaba, me decía todos los resultados que yo había obtenido entonces para mí los dos tutores fueron un factor fundamental. Luego otra cosa que creo que se valora muy poco y es el hecho de que los que estéis en MIR Plus ya lo tendréis. Cuando empezáis a estudiar, la asignatura al principio os mandan un correo y os dicen, pues los dan recomendaciones tanto de qué priorizar en esta vuelta cosa que me parece muy útil porque yo sé si veis el libro digestivo por dónde empiezo, pues os mandan un correo diciéndoos qué tenéis que priorizar, cuál es el objetivo de esta vuelta, si mandáis cortos de tiempo que es lo que pasa en el MIR Plus porque estáis en sexto, qué temas tenéis que priorizar sobre otros e incluso depende de los conocimientos de vuestros conocimientos de la asignatura os van a decir qué priorizar y qué no, con lo cual a la hora de organizarse, cosa que desde ya os recomiendo que os organicéis muy bien la semana, a mí me vino súper bien y le pude sacar el máximo partido al material de la academia gracias a los mensajes que te mandan los tutores, muchos de ellos con actualizaciones con cosas que creen que se pueden preguntar, es decir, te dan unas facilidades muy 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 buenas para que tú no te tengas que preocupar de nada más que de estudiar y nada, por último, otra vez recalcar la importancia de las clases el hecho de que ahora estemos en casa por el tema de la pandemia y tal, las hace todavía más necesarias son tres horas en las que vais a repasar lo más fundamental pero es que además los profesores han conseguido interactuar con nosotros aunque estemos desde casa, a través de las redes sociales, nos hacen reír, nos cuentan anécdotas suyas para que un poco desconectes, liberes todas esas tensiones de estar preparándote el MIR y en esas tres horas, aunque no estás dejando de aprender, estás desconectando un poco y estás como, bueno, te sientes parte de algo porque viene a las 7 de tu profesor y yo qué sé a mí eso también me ayudaba mucho como a no sentirme sola en mi casa por tanto, yo diría que esto es lo que a mí me gustaría más incidir obviamente hay muchísimas cosas, pero he visto que ya os lo cuentan en otros vídeos así que a mí me ha gustado quedarme con estos aspectos y nada, yo creo que los que elijáis la academia no os vais a arrepentir es una academia que de verdad tiene muy en cuenta la salud mental cosa que es súper importante que siempre va a priorizar el que descanséis si os encontráis mal y que la salud va por delante del resultado que quieras obtener y que si tienes buena salud al final vas a tener buen resultado por tanto, nada, por mi parte eso es todo espero que tengáis muchísima suerte mucho ánimo para los que estéis en sexto y nada, que vaya todo muy bien gracias